Amigos, en ese espectáculo dantesco que ha sido la apertura de las Cortes, pues hemos tenido a un personaje que lógicamente ha hecho en su papel. Y ha hecho el papel de decirle al rey lo que quería Sánchez decirle públicamente, que ha sido la Presidenta del Senado, la Almengol, la Chacha Almengol, la Chonia Almengol, la polimonera Almengol, que directamente, amigos, ha dicho ante el rey que gobernar con los separatistas es legítimo. Pues sí, Almengol, claro que es legítimo gobernar con los separatistas. Lo que no es legítimo es que para gobernar con los separatistas y que te apoyen, tengas que dar un golpe contra el Estado de Derecho. Y le ha dicho, más, a Almengol, al rey, que el rey a Sánchez. Esto es el colmo, los pájaros disparando a las escopetas. Escúchenla. Y en vana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que en ocasiones adolece el actual parlamentarismo. Y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo. Pero ¿dónde han sacado a esta manteca, amigos? Está hablando de lo que hace ella, que cada vez que habla un diputado y no le gusta, le corta. Una tipa que le echan de las Islas Baleares. Una tipa que se estaban haciendo abusos sexuales en los centros de menores. Y ojo, habrá que investigar, habrá que investigar lo que hacía su marido, que es bastante grave. Y está diciendo la opacidad, la opacidad de las subvenciones que le diste a tu marido. Habla de esa opacidad. Pero esto es el colmo. O sea, de la crispación, de la crispación. O sea, nos quieres callar diciendo que queramos crispación cuando estás dando un golpe de Estado. Me estás robando, nos estás robando a todas las libertades. Y hablas de crispación. Esto es el colmo de los colmos. Tenemos a otro lado de Sky, a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Tan asombrado y tan indignado, o más, mucho más, de lo que está usted, del espectáculo que hemos visto hoy. Protagonizado primero por la Madame Armengol. Y, señoras y señores, la llamo Madame Armengol. Porque esta miserable, esta hija de Satanás, ha corrompido y degenerado y prostituido a toda una serie de jóvenes que estaban bajo su custodia. Bueno, pero don Roberto, a ver, ella no ha prostituido a nadie. Ella es responsable política de eso. Vamos a dejar las cosas claras. Vamos a dejar las cosas claras porque no nos podemos ir tampoco de madre. Y ha mirado para otro lado. Bueno, la que se ha salido de madre ha sido ella hoy. Porque, claro, se ha pasado por el forro su papel institucional y se ha convertido su discurso en una reivindicación del PSOE absolutamente grotesca. Absolutamente grotesca. Feijóo, que ha calificado la intervención de Armengol de lamentable, efectivamente ha sido lamentable. Pero lo más lamentable de todo, que ya lo ha dicho usted, lo más lamentable de todo ha sido el discurso del rey. El discurso del rey Felipe VI, que es el mayor traidor dentro de los monarcas españoles de la historia de España. El mayor traidor de la historia de España. Fíjense ustedes, porque la mayoría de ustedes probablemente no han oído los disparates de hoy. Lo que ha dicho el rey, lo que ha dicho el rey, ha pedido, ha pedido una España unida sin divisiones ni enfrentamientos. Nos toma por idiotas. Pero bueno, vamos a ver, don Felipe, ¿cómo que una España unida sin divisiones ni enfrentamientos? Pero ¿qué burla es esta? Nos toma por imbéciles a todos. ¿Ha sido usted el que en contra de sus obligaciones digan lo que digan los analfabetos que dicen que el rey no puede hacer otra cosa y que es que son analfabetos porque no se han leído la Constitución? Yo creo que sí se lo han leído, pero quieren decir que el rey está desnudo y que va vestido, pero bueno, para eso estamos nosotros, para decir que el rey está desnudo directamente. Pero vamos a ver, es que fíjense también, no solo es esto, es que hace unos pocos días, y yo me he hartado de repetirlo, ha habido manifestaciones de un millón de personas en Madrid, la última, para defender la Constitución, en defensa de la Constitución. Y el rey, Felipe, este miserable, este felón, ni siquiera, ni siquiera ha dicho una sola palabra en defensa de estos cientos de miles de españoles que han salido a la calle. No se ha solidarizado con ellos para nada, como hizo el 1O, pero es que ahora ni eso siquiera. Luego mintió en todo lo del 1O, pero es que ahora ni siquiera. Este individuo es un auténtico miserable y no merece ser rey de España. No solamente no merece, espero que algún día le planteen un juicio similar a los juicios de Nuremberg. Y luego sale esta señora Armengol, que ha mirado para otro lado, mientras las jovencitas que estaban a su cargo las prostituían. Esta señora ha dicho, bueno, ha dicho barbaridades, porque claro, no voy a entrar en todas porque lo que es el gobierno, los gobiernos del PSOE, fíjense, el gobierno de Zapatero. Pero es que al final esta miserable ha defendido, ha vuelto a defender el tema del apoyo decidido al terrorismo del señor Sánchez, que nos ha convertido, para aquellos que no lo sepan, en los parias de la Unión Europea. Somos los parias de la Unión Europea. Anteayer tuvo el señor Macron una cena, bueno, primero una reunión con las personas más importantes de la Unión Europea, los presidentes más importantes de la Unión Europea, a la que siempre había asistido Sánchez, y que hubiera, vamos, y que hubiera, si hubiera, hubiera hecho cualquier cosa por estar allí y en la cena espectacular que tuvieron después en el Palacio del Elysio. No lo invitó, no lo invitó. ¿Y saben qué dijo el señor Sánchez? Este canalla traidor, miserable, defensor de terroristas, que es que no se lo permitía, que tenía una agenda muy, muy apretada y que no pudo ir a la reunión con Macron. Verdaderamente, absolutamente increíble. No se han colocado estos canallas a la cola de la historia y entre los parias de la historia. Y aquí termino con una cosa que simplemente es una pregunta que no entiendo. En este caso, del gobierno israelí. ¿Qué narices hace el señor Netanyahu? Porque lo que ha dicho usted del señor Sánchez es terrorífico, terrorífico. Creo que le he mandado una referencia de ello a usted y también por eso la tendrá. ¿Qué narices hace el Mossad? El Mossad tiene todo y sabe todo de Sánchez. El Mossad sabe todo lo de Marruecos, todo lo de Venezuela, todo lo que ha hecho él y todo su gobierno. El Mossad tiene los datos de todo. Entonces, ¿por qué el Mossad, en vez de amenazar con que va a romper las relaciones con España, que las romperá si reconocemos a este estado ficticio de Palestina, que eso es un camelo, ¿por qué el Mossad no ha empezado a filtrar a la prensa internacional y a los medios todo lo que tiene de Sánchez y de su banda de forajidos? Porque lo tiene todo el Mossad, todo. Y la CIA y la NSA tienen todo. Pues hombre, Netanyahu, en vez de ponerlo… Bueno, me parece muy bien lo que ha dicho de él, porque es todo verdad lo que usted ha dicho. Le ha llamado terrorista… Le ha llamado… Ya terminando, don Roberto. Bueno, pues nada, simplemente. Netanyahu, que primero, mañana se acaba la tregua a ver si termináis con el problema de Gaza rápidamente, que tenéis fuerza más que suficiente para ello. Y segundo, que la gente del Mossad empiece a explicar todo lo que sabe, empiece a filtrar todo lo que sabe de esta chusma de fascinerosos y de forajidos que nos gobierna.